Bueno, la verdad una triste noticia que hayamos perdido el tren, algo que costó 30 años de lucha, justamente que volviera. Una pena que se hiciera por el recorte presupuestario de parte de las autoridades nacionales. La verdad es que nunca se debió sacar el tren, sino buscar siempre una solución proactiva, una solución mejor, para poder permitir que el tren mejorara el servicio, no cancelarlo, sino mejorar el servicio continuamente como también se estaba haciendo. ¿Por qué desde abril ya directamente no va a llegar a Mendoza? Mirá, por las fuentes que nosotros hemos consultado, directamente responde a un recorte, un ajuste, que están haciendo las autoridades nacionales de parte de trenes argentinos, aduciendo de que las vías no están en condiciones, que no se puede llegar al tren, no puede comunicar justo ahora con Mendoza, y que directamente se decide cancelarlo y cerrarlo al servicio. Y ustedes que están en esto, que están en el trabajo diario, que observan las vías, ¿cómo notan que se encuentran? ¿Creen que se podrían solucionar? Sí, por supuesto. Incluso, es más, llegaron este último tiempo rieles y durmientes nuevos, que permiten justamente mejorar lo que es el servicio, mejorar lo que es la vía. Una vía que tiene muchos años de antigüedad y que desde la década del 90 hasta el año 2013 no recibió ningún tipo de mantenimiento. Yo siempre pongo el paralelismo como si fuera la ruta 7. Si la ruta 7, ¿qué tal si no la hubiéramos mantenido durante 20 años y durante 10 años se hubieran hecho parches? ¿A qué velocidad irían los pasajeros de sus autos particulares? Irían muy despacito, por eso también demoraba tanto. Habían llegado rieles, habían llegado durmientes nuevos para poder ir mejorando el servicio, la traza. Y la verdad que la solución estaba en algo justamente proactivo, en algo positivo. Ya se darlo, podía llegar a ser algo mixto de concesión, pero no cancelarlo el servicio. Digo, la pregunta que te hago, con esta cancelación del servicio hasta nuestra provincia, ¿quedan trabajos inconclusos, pero también trabajadores que estaban también operativos que quedarán sin trabajo? Sí, por supuesto. La parte de Palmira, que se hacía el mantenimiento. Estamos hablando de varias familias que quedan sin su puesto de trabajo. Pero sobre todo también lo que remarco es el impacto nuevamente que va a sufrir, por ejemplo, Palmira. Los pueblos como La Paz, donde paraba el tren. Y se empezaba a desarrollar toda una actividad comercial, hotelera, que se empezaba justamente a desarrollar lo que es la actividad económica alrededor del tren. Otra vez nuevamente se da el impacto en estos pueblos de Mendoza. Si te parece, te dejo en contacto con Rodrigo, podés preguntarle, te está escuchando. Bueno, nos subamos a la charla, Rodrigo, aquí con Marisol Venegas. La primera consulta que tengo para vos tiene que ver con las vías. ¿Vos nos podés explicar la diferencia entre las vías para el tren de pasajeros y las vías para el tren de carga que nunca dejó de pasar? Yo que soy de La Paz y vivo cerca de las vías, el tren de pasajeros pasa todos los días, y creo que dos o tres veces incluso por día. ¿Qué diferencia hay de esa vía a la vía del tren de pasajeros? Bueno, justamente que la vía del tren de pasajeros necesita estar en muy buenas condiciones, justamente porque lleva vidas, fundamentalmente. No hay problemas tampoco con la velocidad, la carga puede ir mucho más lento, puede ir a 20, 30 kilómetros por hora, lo cual no sería un problema. Pero sobre todo es respetar lo que es el lema del ferrocarril, que es la seguridad ante todo. La seguridad de los pasajeros, la seguridad del personal, como punto central de lo que es el servicio ferroviario. Pero la diferencia está ahí, en que se llevan vidas, en que el transporte de pasajeros necesita una vía en muy buen estado para poder circular. ¿Y vos crees que esto de que llegue hasta Justo Darac va a ser así por un tiempito? ¿Qué imaginan ustedes al respecto de la línea San Martín? Se habla, justamente, por la fuente que nosotros hemos podido llegar, es que es momentáneo que va a seguir retrocediendo lo que es el servicio, va a ser hasta Justo Darac, después va a ser hasta Junín, y desde ahí va a empezar una serie de cancelaciones. Justamente, que es lo que yo les decía, ¿por qué se ataca al ferrocarril siempre constantemente y no se busca una solución proactiva, una solución en positivo, para poder mejorar lo que es el servicio? Aunque sea darlo en concesión, pero no cancelarlo a una conquista que ha tardado tantos años poder establecerlo. Mejorar el servicio era conectarlo con la ciudad de Mendoza, ampliar el sistema de vagones, todas las reformas que se podían haber hecho para mejorar el servicio y que no fuera cancelado, justamente. Algo que costó muchísimos años de lucha. En nuestra asociación hemos luchado un montón para que vuelva el tren. Rodrigo, en esta Argentina cambiante, el tren se saca, el tren vuelve, y la pregunta que me hago, porque justo mencionabas que han llegado materiales para mejorar las vías y demás. La pregunta que me hago es, mientras no esté, y pensando que en algún momento ojalá puede volver, ¿quién va a cuidar de lo que queda? Porque, ¿viste qué? En esto de que para el tren se roban los rieles, se roban las durmientes, destrozan todos, las tapan con cemento, para que dentro de unos años volvamos a hacer, o de un tiempo volvamos a hacer la misma inversión. ¿Queda alguien para proteger esto? Mira, tenemos la suerte, y con respecto a las vías, de lo que es el tren de carga, que de alguna manera es quien subsiste o hace subsistir la vía. Sobre todo, dos trenes de carga que vienen, uno de San Juan y otro que sale de la destilería aquí de Mendoza. Entonces, en cuanto respecto al material ferroviario de vías, se va a poder seguir manteniendo gracias al servicio de carga que se presta. Pero la duda es con respecto a las estaciones que han sido reformadas, los trenes o los vagones que eran del tren de pasajeros, lo que esperamos es que no terminen como ha sido el destino de los vagones que circularon durante la década del 90, que terminaron desguasados, tirados, oxidándose, y totalmente robados todas sus piezas. Entonces, esperemos que ese no sea el destino y que el Estado Nacional los cuide para volver a reflotarlo el servicio más adelante, por supuesto. Porque la clave, incluso te digo más, Marisol, podría ser gratis el servicio de pasajeros, podría estar andando perfectamente, la clave está en la carga. Si nosotros vemos el punto de inflexión entre lo que es Mendoza, podemos ver en su historia que el pasado de Mendoza se lo debe el ferrocarril y el futuro tendrá que ser por tren. Las rutas no da más, están colapsadas, sobre todo el paso a Chile, no da más. Entonces, la solución va a tener que ser el tren en un futuro, como es fundamental en los países de Europa también. A mí me resulta increíble, Rodrigo, viajando, no sé, por Ñacuñán, esa ruta que nos une con Montecomano, incluso cuando cruzamos a Chile, pensar que por ahí pasaba el tren hace tantos años y que hoy no podamos tenerlo, es como un retroceso muy grande, es increíble. Y además pensando también que los principales países del mundo, tanto que nos gustan compararnos, tienen servicio de tren. Tienen servicio de tren, pero tienen un servicio serio de tren. Sí, bueno, pero acá se interrumpió durante 30 años. Digo, porque acá un restablecimiento de un tren que para llegar a Buenos Aires duraba 28 horas, generaba un gasto importante, que incluso se cuestionaba si el Estado lograba recuperar esa inversión. Por supuesto a favor de que se sumen medios de transporte. En el mundo el tren funciona muy bien. Lo que pasa es que yo creo que hay que pensarlo seriamente. Digo, hay que pensar en una restitución seria, bien hecha. Que no sea un tren, viste, para revivir la experiencia de otras épocas. Y que, no, no, que sea pensado como un medio de transporte bien y con todo lo que se necesita para que funcione realmente. Lo supimos tener al medio de transporte. Sí, lo sé. Nosotros en la década del 90, antes de su privatización, teníamos tres servicios de trenes que eran ejemplares. Teníamos una red ferroviaria de 40.000 kilómetros, en Argentina hablo, y tres servicios que eran el Sonda, la Concagua y el Libertador. El Libertador era de lujo, tenía coche cine, coche comedor, tenía la bandeja donde subían los autos y tardaba 12 horas en llegar a Buenos Aires. Lo que estamos viviendo, si el tren no puede llegar más rápido, es justamente las consecuencias de esas políticas que se dieron a lo largo de todos estos años, digamos, de neoliberalismo, lo cual ha afectado justamente lo que es principal, lo que es el alma del ferrocarril, que son las vías. Por eso el servicio no puede ser mejor. Pero, por supuesto que hay que apuntar a la excelencia, a la calidad, a la competencia y tomar las cosas buenas de Europa. Entre ellas, por ejemplo, la libre circulación de empresas de carga que puedan usar las vías, que el Estado se haga cargo de lo que es el mantenimiento, pero las soluciones estaban para justamente mejorar el servicio, no sacarlo, era mejorar una mejora continua, incluso este año, casi año que estuvo circulando el tren se mejoró, pero faltaba mucho más y la clave estaba en ir mejorando el servicio. Rodrigo, lo último, como asociación, ¿tienen pensado hacer algo o esperar simplemente? Sí, nosotros lo que ya hemos estado en contacto con las autoridades nacionales, justamente proponiendo distintas soluciones en lo que respecta, que es lo que yo les decía, proponiendo una sociedad mixta donde se pueda, digamos, explotar lo que es el tren entre Mendoza y Justo de Ará, un tren especial entre Mendoza y Justo de Ará, distintas soluciones que puedan apuntar, sobre todo, a la mejora de la carga que permita justamente financiar el tren de pasajeros. Pero, obviamente, la protesta va a estar, pero siempre aportando soluciones positivas.